Si ves a una serpiente enrollar su cuerpo en forma de S como esta, puede que ya sea demasiado tarde para correr. ¿Ves a lo que me refiero? Desde esta posición, una serpiente puede embestir 15 centímetros hacia adelante en solo 70 milisegundos. Eso significa que sus colmillos podrían clavarse en tu carne antes de que puedas parpadear. La mejor manera de sobrevivir a la mordedura tóxica de una de estas serpientes es administrar un antídoto lo antes posible. Pero ese es justamente el problema. El mundo se está quedando sin antiveneno porque ya nadie lo fabrica. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las más de 5 millones de mordeduras de serpiente que se registran cada año? Hablaremos de eso más adelante porque el antídoto no es la única forma de protegerse. Para explicarte lo mejor, voy a mostrarte tres de los ataques de serpiente más mortíferos del planeta. Y como verás en el primer video, a veces el secreto para sobrevivir está en tus pantalones. Estás acampando y la noche comienza a caer. Mientras recolectas leña, uno de los palos se mueve. No es un palo. Es una mamba negra mortal. La serpiente levanta su cabeza a más de un metro del suelo. Te ataca veloz como un rayo una y otra vez. Y luego deslizándose ese aleta. ¿Qué podrías hacer para sobrevivir? Aquí te contamos. Encontrada en las regiones del este y del sur de África, la serpiente mamba negra es una de las más temidas y mortales del mundo. Y puede intentar intimidarte extendiendo las aletas de su cuello. A toda velocidad, una mamba negra puede viajar a 19 kilómetros por hora. Eso es más rápido de lo que puede correr la mayoría de la gente. También es la serpiente venenosa más larga en África. Y la segunda más larga del mundo, promediando 2.4 metros de largo, pero alcanzando un tamaño de hasta 4.3 metros. Si deseas sobrevivir tu viaje a África, puede que te estés preguntando algunas cosas. ¿Estas serpientes se mantienen solas o en grupos? ¿Y qué tan rápido puedes morir del veneno de la mamba negra? En 2017, una mamba negra se anudó alrededor de la pierna de una mujer en Kenia. Mientras intentaba quitársela, la mordió tres veces. La mujer se desmayó antes de llegar al hospital más cercano. Estaba a 45 minutos de distancia. Afortunadamente, el personal médico tenía el antídoto y salvó su vida. Pero, ¿qué podrías hacer para aumentar tu posibilidad de sobrevivir al ataque de una mamba negra? Paso 1. Vístete para ganar. Tan solo dos gotas de veneno de mamba negra alcanzarían para matarte en menos de 20 minutos. Si vas a caminar entre arbustos o pastizales, una serpiente mamba negra podría estar allí merodeando. Ropa gruesa y larga, como pantalones, camisa y chaqueta, podrían ayudar a protegerte. El uso de botas de senderismo o de trabajo podrían alcanzar a proteger tus pies y tobillos. Paso 2. Practica el distanciamiento social. Las mambas negras son territoriales, así que no vayas a buscar una pelea. Si ves o escuchas una, déjala sola. No te acerques a la serpiente y si intenta escapar, déjala. Si se siente acorralada, te enfrentarás a su ira. Y si ves una que parece muerta, déjala sola también. Algunas serpientes juegan a hacerse las muertas para atraer a sus presas. Paso 3. Conoce sus escondites. Estas temibles asesinas son sorprendentemente tímidas. Les gustan los lugares donde pueden esconderse, descansar y no ser perturbadas. Esto incluye holgazanear debajo de las rocas, dentro de orificios en árboles muertos y debajo de troncos. También disfrutan las cuevas y los montículos de termitas vacíos, pero cazan durante el día. Así que ten cuidado. Paso 4. No te dejes engañar por su nombre. El interior de su boca es negro azulado, pero el cuerpo de la mamba negra es de color marrón, que va desde el olivo hasta los tonos grisáceos, con vientres más pálidos. Paso 5. Controla tu respiración. Estabas tan ocupado observando a una serpiente que no viste a las demás. Aunque suelen ser solitarias, puedes encontrarte con dos o incluso un pequeño grupo de mambas negras. Esto es difícil, pero si te muerde, permanecer tranquilo puede ayudar a mantenerte vivo. Querrás que tu respiración y frecuencia cardíaca sea lo más lenta posible, para reducir la velocidad en que el veneno penetra tu cuerpo. Si una mamba negra muerde a otra persona, ayuda a mantener su respiración estable también. Retira prendas de vestir, anillos, collares y cualquier otro objeto que pueda restringir su respiración. Paso 6. Consigue antídoto. En 20 minutos, la toxina comienza a actuar sobre el sistema nervioso y cardiovascular. Podrías desmayarte o quedar paralizado. Y sin antídoto, estás garantizado a morir. Los científicos han desarrollado un antídoto que combate el veneno de las 10 serpientes más venenosas de África. Tiene que ser inyectado en tus venas, porque los músculos no lo absorben bien. Es importante no inyectarse en la mordida o a su alrededor. Y es posible que necesites asistencia para ayudarte a respirar mientras el antídoto hace efecto. Uff, tienes suerte. Tus amigos te llevaron a un hospital, tenían el antídoto, y con el pasar del tiempo, éste aliviará tu parálisis muscular. Vas a vivir. ¡Wow! Si los científicos han desarrollado un antiveneno tan bueno, nuestro problema debería estar resuelto, ¿verdad? Pues no exactamente. Verás, el tema acá no es que no sepamos cómo hacer los antídotos. Es mucho más complejo que eso. Fabricar antiveneno es un proceso costoso y complicado. Recuerda que estamos hablando de ordeñar veneno de serpiente. Y aunque estos productos salvan vidas, no genera grandes ingresos por la falta de demanda. Por eso las farmacéuticas no están interesadas en invertir cantidades en ello. Si a esto le añadimos la corta vida útil de los antivenenos y su necesidad de refrigeración, tenemos un nuevo factor para preocuparnos. Pero tranquilo, queda una pequeña esperanza. Hay un país que ha descubierto una forma de producir antídotos sin necesidad de serpientes. Si quieres saber cómo lo hacen, primero tienes que sobrevivir nuestra siguiente serpiente. No sin antes advertirte que su veneno te pudre la carne y te desangra en instantes. Así que, ¡buena suerte! Lo primero es ese ruido inquietante. El crepitar de escamas rozándose entre sí. Es el sonido que produce la víbora de escamas de sierra, la serpiente más letal del mundo. Y puede ser lo último que escuches. Viven en áreas pobladas a lo largo de India, Sri Lanka y el Medio Oriente. Y causan más muertes humanas que todas las demás especies de culebras juntas. Aunque su veneno no es el más mortal, son en extremo agresivas. Atacan con rapidez y no se detienen después del primer mordisco. Su toxina deteriora la membrana de los vasos sanguíneos, sobresaturando el sistema de coagulación del cuerpo. Solo una punzada te dejará seco. El veneno también pudre la carne. Prácticamente destruye los tejidos alrededor de la mordedura. Repugnante. Sobreponerte al enfrentamiento inicial es una cosa. Pero perder un par de dedos del pie o la pierna entera como consecuencia es otra historia. Cuando se siente amenazada, junta sus escamas y las frota entre sí. A esto se le conoce como estridulación. Y es lo que produce su legendario ruido de serrucho. Este será el único aviso que tengas antes de sentir sus colmillos clavándose en tu piel. Así que pon atención. ¿Cómo puedes evitar estas siniestras serpientes? ¿Qué debes hacer si te encuentras cara a cara con una? ¿Y por qué debes olvidarte de contraatacar? Paso 1. Conoce a tu enemigo. El primer paso para eludir la muerte o una lesión grave es aprender a evitarlas. Esta especie tiene una apariencia única, sobre todo por su cabeza en forma de pera, ojos elipsoides y su particular coloración. Sus escamas se orientan para adelante en lugar de hacia atrás, que es lo usual en la mayoría de culebras. Son pequeñas. Alcanzan una longitud máxima de 40 centímetros. Por eso, es fácil que pasen desapercibidas. Estas serpientes se hacen más activas durante las noches húmedas o tras un aguacero. Y es ahí cuando necesitas extra precaución. Paso 2. Protege tu cuerpo. La mayor parte de las mordeduras de estas serpientes involucran las extremidades inferiores. Si sospechas la presencia de una, utiliza zapatos cerrados. Estas víboras viven entre pequeñas hendijas en ambientes rocosos. Y esto lo aprendió a las malas un adolescente en India. Recibió mordeduras severas en una mano mientras buscaba entre rocas a una rata de arbusto. La inflamación que sobrevino dejó su mano hecha un bulto de carne rojiza. Y luego, tuvieron que amputar un par de dedos. Entonces, usa guantes y asegúrate que sean gruesos. Paso 3. Sal de ahí deprisa. Teniendo en cuenta su instinto agresivo, lo mejor que puedes hacer si te cruzas con esta serpiente es escapar como alma que lleva el diablo. Verla inmóvil no significa que no estés en riesgo. Tiene la capacidad de lanzarse al ataque pegando un brinco desde su postura enrollada. Y como serpentea de lado a lado, es bastante rápida en superficies como la arena. Retrocede lento y no hagas movimientos arrepentinos. Tampoco le quites los ojos de encima. Si te muerde, aléjate de inmediato. Lo más normal es que intente pegarte varios mordiscos y cada uno aumenta las probabilidades de que termines peor. Paso 4. Gánale al reloj. Un encuentro cercano implica que el tiempo empieza a correr en tu contra. Prepárate para la hinchazón y el dolor intenso en el área de la mordedura, que después sentirás por todo el cuerpo. El sangrado interno será una complicación seria. Haz que te atienda un médico y que te apliquen un tratamiento antiofídico. Existen miles de antivenenos. Por eso, asegúrate de describir con la mayor exactitud la serpiente que te ha mordido. Algunas víctimas sacrifican a la atacante y la llevan consigo, pero por favor no lo hagas. Bajo tratamiento, deberías recuperarte en pocos días. Paso 5. Confía en la ciencia. Aún si sobrevives al veneno de una víbora de escamas de sierra, persiste el riesgo de daño de tejidos o pérdida de la extremidad. Pero, ¿cómo lo previenes? Tras una mordedura, nuestro sistema inmune envía glóbulos blancos hacia la zona para luchar contra el veneno. Aunque estas células matan la toxina con eficacia, también roban oxígeno a los tejidos circundantes, haciendo que se pudran. Investigadores han empezado a experimentar con compuestos químicos de venenos de cobras, mucho más letales. Han logrado neutralizarlo mientras tratan los tejidos adyacentes al mismo tiempo. Pero, desafortunadamente, estas pruebas solo han tenido éxito en ratones. Muy bien. Mientras siguen experimentando con ratones, vamos a visitar los Países Bajos, donde un grupo de científicos está utilizando células madre para crear antiveneno sintético de serpiente. Esto es gigantesco y emocionante por varias razones. En primer lugar, es mucho más amable con los animales. Y una vez que las células estén preparadas, podemos hacer una tonelada de antiveneno, que incluso podría ser más barato y durar más tiempo sin necesidad de refrigeración. Esto podría cambiar las reglas del juego por completo, sobre todo en lugares donde las mordeduras de serpientes son un asunto recurrente. Pero, lamentamos informarte que ese antídoto no te ayudará contra nuestra última serpiente del día. Porque su objetivo no es envenenarte, sino estrangularte hasta dejarte sin aire. Escuchar que alguien grita, ¡Culebra! Provoca pánico entre la gente. Y si estás en los ríos poco profundos y turbios de Sudamérica, sabrás que no es una serpiente de jardín la que viene hacia ti. Es una anaconda verde. No son culebritas. Se dice que las anacondas verdes pueden alcanzar los 9 metros de largo y pesar hasta 225 kilos. Sus víctimas van desde el 10% hasta el 146% de su peso corporal. Por eso entramos en su menú. ¿Qué debes hacer si te ataca esta bestia letal? ¿Por qué es importante aguantar la respiración? ¿Qué tienes que hacer si te muerde? ¿Y cómo podrían tus dientes convertirse en tu mejor arma defensiva? Una anaconda solo necesita segundos para envolverse sobre su presa y apretarla hasta matarla. No importa qué tan fuerte seas, la serpiente ejerce presión alcanzando los 65.053 kilopascales. Las anacondas son legendarias comehombres, así que si vas a internarte en su territorio, acaban algunas sugerencias para ayudarte a sobrevivir. Paso 1. Introduce tu mano en su boca. Cuando se te acerque una anaconda, observa su cara. Ella exhibe su comportamiento depredador al hacer vibrar su lengua. Si te muerde, no intentes liberarte ni pretendas sacar tu cuerpo de su boca. Los dientes internos de una anaconda se tuercen hacia atrás para atrapar a sus presas. Por eso, si tiras para soltarte, causarás lesiones más graves. Salir de esta situación será más fácil si cuentas con ayuda. Pide que lentamente abran la boca de la anaconda. Mientras lo hacen, empuja tu mano o la parte de tu cuerpo atrapada hacia el interior de su boca. Esto te liberará de sus colmillos y podrás desprenderte sin generar heridas graves. Paso 2. Usa ropa adecuada. Estarás más seguro si usas prendas resistentes a la mordida de la culebra. Esto incluye guantes gruesos, calzado robusto y ropa firme. Pero, ¿y si tu propósito es convertirte en carnada de serpiente? El naturista Paul Rosalie accedió a ser tragado entero por una anaconda para un especial de televisión. El plan era que la culebra lo regurgitara, aunque de ser necesario, cortarían a la víbora para salvarlo. Utilizó un traje de fibra de carbono, diseñado para soportar los colmillos, la fuerza constrictora y la digestión de la serpiente. Empaparon el atuendo con sangre de cerdo, para hacerlo más provocativo. Pero cuando Paul se acercó a la anaconda, la culebra se asustó e intentó escapar. Rosalie decidió provocarla. Finalmente lo atacó, se lo tragó de cabeza y comenzó a apretar. Pasó una hora dentro de la culebra. De repente, le preocupó que la anaconda le rompiera un brazo. Dolorido y angustiado, le pidió al equipo que lo rescataran. Y lo hicieron. Paso 3. Aguanta la respiración. Si una anaconda se aferra a tu torso, no exhales. La serpiente lo tomará como una señal. Cada vez que sueltes el aire, apretará con más fuerza hasta que ya no puedas volver a inhalar. Paso 4. Mantente lejos del agua. Las anacondas prefieren el agua turbia y poco profunda. Entonces, permanece sobre tierra firme o corre hacia ella cuanto antes si hay víboras cerca. Son excelentes nadadoras, pero no se deslizan tan rápido sobre el suelo. Dirígete hacia lo seco y no pares hasta que estés tan lejos como sea posible. Paso 5. Muérdela. No lograste escapar. Una anaconda te clavó un colmillo y no tiene intenciones de dejarte ir. Recuerda que sus puntos débiles son la cola y los ojos. Pasa a la ofensiva. Abre bien la boca y muerde su cola tan fuerte como puedas. Eso le incomodará bastante y con suerte te soltará. Si puedes, usa tus dedos para pinchar sus ojos. Para estas gigantescas culebras, son órganos vitales que procurarán preservar. La verdad, un ser humano no es una presa ideal para la anaconda. En promedio, su comida pesa alrededor de 18 kilos. Ok. Llegamos al final de nuestro maratón de serpientes peligrosas. Espero que puedas retener algo de lo que aprendiste hoy. Nunca sabes cuándo tendrás que ponerlo en práctica. Lo más importante, ya lo sabes, correr al médico después de ser mordido. Nos encontramos en nuestro próximo episodio, acá en ¿Cómo sobrevivir? ves a ti. Nos vemos en el próximo episodio, No se asegura. no se nos vemos en el próximo episodio, ¡Gracias!